de esto que yo advierto que podría ser la narrativa, la línea que sigan los panistas en torno o en forma de respuesta al juicio contra Genaro García Luna. Manuel Cloutier lo señalaba hace rato, pregunta al presidente López Obrador ¿Por qué si se va a revisar el tema de derechos humanos de Joaquín Guzmán no debería revisarse el de García Luna? Si lo que dice López es cierto, debería ser en ambos casos o en ninguno. Y ya veo un comunicado oficial del PAN con declaraciones de la diputada federal del PAN Mariana Gómez del Campo, precisamente sobrina de Felipe Calderón y de Margarita Zavala que dice que es inaudito que López Obrador abogue únicamente por los derechos humanos de delincuentes. Dicen desde Acción Nacional, este gobierno no se ha caracterizado por levantar la voz a favor de los derechos humanos. Es uno de los más violentos con una estrategia fallida de abrazos no balazos. Es inaudito que López Obrador abogue únicamente por los derechos de delincuentes. Pero esta narrativa del PAN también brinca a los medios de comunicación porque hay personajes que están haciendo por ahí algo así como una defensa de Calderón de García Luna de la guerra contra el narcotráfico en base a un ataque al presidente Andrés Manuel López Obrador, como leía la columna de Raimundo Riva Palacio. Y veo en Televisa a Alfredo Lecona, a este experto en seguridad nacional que dice cosas como esta. El mejor preámbulo para este juicio fue escuchar a Felipe Calderón el fin de semana cantar El Martes Me Fusilan de Vicente Fernández en España porque creo que tiene mucho significado. Perdón, pero tenemos en este sexenio tenemos a nuestros propios García Lunas. ¿Qué me dices de Alejandro Gertz Manero? Por ejemplo, del daño que hace tener a un personaje abiertamente corrupto que lo confesó en esta televisora, en esta televisora confesó sus delitos y pasó absolutamente nada. Esa normalización y esa falta de consecuencias la damos por asumida cuando empiezan estos procesos. Lo que no se vale, lo que no se vale del carnal, no lo sabemos, no sabíamos, no sabíamos de las cosas específicas que hacía García Luna en tiempos de ese sexenio. Lo que está mal es identificar que tienes un funcionario corrupto en una institución de justicia o de seguridad, que aquí siempre hemos criticado cómo se confunde seguridad con justicia y cómo lo hace este gobierno, y que tengas ese funcionario, que lo sepas y que no hagas nada. El efecto corruptor de un Gennaro García Luna persiste en este sexenio con funcionarios actuales de los cuales sabemos que están cometiendo actos de corrupción, actos de tráfico de influencias que impiden por completo un proceso de paz. En México, nada de esto se está juzgando, nada de esto se está investigando, porque tenemos en la Fiscalía General de la República a un personaje corrupto que nada está haciendo. Por favor, queremos hablar de la guerra contra las drogas. Alejandro Gertz Manero trajo la guerra contra las drogas a México. Él como funcionario de Estados Unidos en la operación. El análisis de estas narrativas que se manejan, mi querido Paco Cruz, en torno a García Luna. Ahora resulta que nadie supo. Ahora resulta que estos que hoy intentan defender a García Luna y a Felipe Calderón encuentran en el ataque al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador esa perfecta defensa, según ellos.